¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews, yo al nuevo de un vistazo en el que vamos a jugar a Grey's Counter GM, no GR, GM. Este juego es un matamarcianos al que vamos a hablar muy fuerte desde ya mismo. Ha salido el 18 y lo tenéis por casi 12 euritos en Steam. A ver, ilimitado, ilimitado, estándar, modo básico del juego. Está en perfecto castellano, no sé si perfecto o no, pero está en castellano. Prefiero que se abra un poquito el disparo porque así llevo a más gente. Vamos a por el escudo. A ver, level 1 novato. Recomendado para empezar, level 2 original, si son algo más duros, probad todavía. Bueno, vamos a empezar con el extremo y el difícil no, pero con el original sí. A ver de qué va el juego. Que alta está la música, coño. A ver, ¿cómo disparo? Muestra con las flechas, usa el botón, de ataque y dispara. Ok. Sino que con el maldito. Más que con las flechas. Vale, esto de que no tenga que andar machacando el botón, me gusta. Esto es un Ballet Hell, ¿vale? Pero no. Ala, ala, ala. Pero, pero, pero. Pero, pero. Pero que. ¡Ah! Pero, 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 oye, pero dejad de disparar, asquerosos, que acabo de empezar. Por favor, un poco de piedad. ¡Socorro! 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 Pero, pero, venga, hombre. Pero, pero, ¿cuántas balas pueden caber en una pantalla? ¡Quítale, bicho! ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Uf! Este lo voy a sufrir, ¿eh? ¡Ah! Pues menos mal que tengo un escudo cada 15 segundos que me dura medio segundo cada vez que lo lanzo. ¡Gauch! No sé qué es gauch. ¡Va a tirar el break este! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Habéis visto qué cosa que he soltado ahí? Ya no tengo más brick. ¡Olé! ¡Olé! Pues lo tengo dominado esto, ¿eh? Y ahora es cuando me matan. Me gusta que tengan barrita de... Voy a coger el gauch. No sé qué es, pero vamos a coger el gauch. ¡Deténgase ahí, señor! ¡No irás más lejos! Sí, soy una señorita, perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, vale! Que piensa que eres un señor. Ok. ¿Es una larga historia? ¿No es una señorita? ¡Ah, vale! Pues bueno. ¡Ja, ja, ja! O bien. Es una larga historia. O sea, ¿ha quedado raro eso? Ojo, solo me lo ha parecido a mí. Como si tuviese que justificarse, ¿sabes? ¡Uh! ¡Muero! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Hala! ¿Qué es eso? No sé qué he hecho, pero vamos. Lo he defenestrado, pero bien. ¡Bien! La verdad es que no sé cuándo me matan y cuándo no. Me han matado una vez, pero no entiendo por qué. ¿Crystal Labyrinth o Aqua Illusion? Prefiero el Crystal que el Aqua. Que no me quiero mojar los piecetitos. Después de esta tontería patrocinada por... 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 ¿Qué? Claro, me lo den esto de disparos y como demonios paso yo. Venga, rompe, 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 rompe. Rompe, 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 rompe. ¡Fua! ¡Fua! No, salgo vivo. ¡Ay, se ha salido vivo! ¿Dónde está el escudo? No lo ve. Yo no sé dónde está el escudo. ¡Au! Me han pitado. Me han pitado falta. Me han pitado falta. ¿Por qué? Habéis oído un pitido, ¿no? No ha sido yo. No ha sido cosa mía, ¿verdad? O sea, había un señor con un pitido ahí chiflando, ¿verdad? ¡Buah! ¡Buah! Ya me, ya me judo, ya me judo que, que, que no me... Que no me encuentro, ¿eh? ¡Oh, madre mía! O sea, el pi es que te están matando, ¿no? ¡El pi! Estén cuidados que te mueres, chaval. ¡Buah! ¡Madre de Dios! ¡Venga, quítame esta gente en medio! Nosotros con los cristalitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Y! Vale, cuando te pitan falta es que te estás muriendo. Entendido. Invincible. Ok. ¡Ánimo! ¿Que me quitan el Invincible? ¿Eh? El poder conlleva cargas. Por no decir... Eso es por... Por no decir una gran responsabilidad, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah! A ver... ¡Ah! ¡Oye! ¿Yo qué me estaba dando? ¡Un montón! Bueno. Bueno. ¡No! ¡No sil! ¡Muero! 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 ¡No sil! ¡Muero! A ver... No tengo escudo. ¡Escudo! ¡Cárgate! ¡Escudo! ¡Que me muero! ¡Cárgate! ¡Sigo sin sil! ¡Ya tengo sil! ¡Polverde! ¡Madre mía! ¡Hacu! Vale. No me encierran. Menos mal. No tengo escudo. ¡No tengo escudo! ¡Va a quedar aquí quieto que no tengo escudo! ¡Ah! 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 ¡Que me pegan! Ya tengo escudo. Pero como si no tuviera... ¡Au! ¡Pero tío! ¡Deja disparar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Entérate! De lo que va a dar un peine. ¡Tengo que lo tengo! ¡Que lo tengo! ¡Muere! 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 ¡Ay! 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 ¡Que me da la tos! ¡Ay! Es muy pronto para andar gritando. ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Aquí estáis! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bus! ¡Venga! ¡Muere! ¡Bus! ¡Bus! ¡No! ¡No! ¡Si es que no! ¡Es que no! ¡Al menos tengo el cielo! ¡Ok! ¿Dónde coño está el cielo? ¡No sé dónde está el cielo! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Vale! ¡No me daba! ¡Estupendo! ¡Uy va! ¡Para habernos matado! ¡Te voy a dar con esto! ¡Si no te importa! ¿Vale? ¡Por lo que sea! ¡Me apetecía matarte! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero cuánto... ¡Ay! ¡Cuánto viven esta gente! ¡Vuala! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, hombre! ¡Qué como salgo vivo de ahí! ¡Última vida, señores! ¡Hala! ¡Venga, alegría! ¡Sí que sí! ¡Claro que sí! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Pero no sé! ¡Es imposible! ¡Por favor! ¡Por amor de Dios! ¡En fin! Bueno, gente. Ya habéis visto de qué va este jueguito. Vamos a dejarlo por aquí. No voy a continuar. Pues vale, pues ha continuado. No quiero continuar. Ya habéis visto de qué va el jueguito. Es un bullet hell estupendísimo. En el que no sabes cuándo vas a morir porque no sabes cuánto escudo tienes y cuándo no. O yo al menos no lo he visto. Igual era el circulito ese que tenía alrededor de la nave, pero no lo sé. Y nada, pues un juego de navecitas. Arcade a la vieja escuela. Y mata marcianos puro y duro. Ha salido el día 18. Lo tenéis en Steam por 12 euritos casi. 18, 80... 18, joder, madre mía. Qué cabeza. 11, 83. Y nada más. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, suscribiros, que eso me ha ayudado un huevo. Y nos vemos en el siguiente de un vistazo. Muchas gracias por haber estado por aquí. Sed buenos. Nos vemos, gente. Te do. Te do. Te do. Te do. Gracias.